Bien, y bueno, estamos sobre época de elecciones y demás, pero digo por las previsiones que pueden existir, ¿entregas previstas para los próximos meses? Y ya entregamos antes de la veda dos barrios y ahora estamos esperando porque tenemos justo, terminan las elecciones nuestras y ya el 14 de julio empieza la veda electoral de las PASO, por lo tanto estamos muy jugados en esa fecha, ya pasaríamos seguramente después de las PASO, después del 13 de agosto, pasaríamos ya a ver si podemos hacer ya la relocalización de los damnificados del terremoto, ahí en Pocito, en el barrio Las Pampas, y bueno, y ahí de ahí en más tenemos algunos barrios ya también que están en las terminaciones, también vamos a tener sorteos seguramente esta segunda mitad del año para aquellos barrios que estamos construyendo y que van a ser para gente que está encripta y esperando un sorteo para tener su vivienda, así que vamos a tener una segunda mitad del año bastante agitada, digamos. Muy bien Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por la predisposición y por la información, Buen día. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana. Bueno, muchas gracias, igualmente el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Jornet, actualización de toda la información en materia de viviendas a mitad de año en la provincia.